Cuéntame, 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 cuéntame Ayer en el estreno de la obra de Chantal Andere Que, ay, mi Chantal, a mí se me hace una artistaza Y miren, ya habíamos pactado entrevista, pero es que anda corriendo la mujer Y aparte acaba de hacer esta telenovela que se acaba de terminar Era en ese trance cuando iba a empezar a hacerla No me acuerdo cómo se llama la novela Pero bueno, que le fue muy bien Y yo creo que es una muy buena actriz Y aparte actriz de teatro musical, ¿eh? Así que, mi querida Chantal, lo mejor del mundo y ahorita ponemos el nombre de la obra de teatro que luego se me fue el detalle porque tengo una obra de teatro mañana que ahorita te tengo que avisar porque a ver si vamos. La cosa es esta, Araceli Arámbula llegó a la presentación de esta puesta en escena que mucho elogio para la, por ahí me enteré, compañeros que fueron a cubrir, que estuvo increíble, que la verdad es que algunos se quedaron a verla y que está muy buena la obra para que no se la pierda, ahorita les doy el nombre la cosa aquí es que Araceli Arámbula llegó y vean no más, cuando el momento que le preguntan de Luis Miguel chequen, chequen lo que, como reaccionó, vamos a verlo Araceli, las felicitaciones a Luis Miguel este es un próximo cumpleaños Gracias, el cumpleaños de Miguel Gracias, el cumpleaños de Miguel Oye, Arámbula, ya tienes novio toda la noche Gracias 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 ¿Tú piensas hacer tu bioserie también? Ay, no sabía ¿Tú harías tu bioserie? Oye, les voy a mandar a Gabo Cuevas De la manutención Todo quedó bien ya Chicos, porque Estamos en el teatro Estamos de maravilloso Oye, por eso te andan aventando No me la vayan a golpear Por favor, chicos Ay, yo no sé para qué se enoja la PR Si le están preguntando por Luis Miguel Le cae, chicos Porque, a ver, porque Pues se lo tenemos que preguntar A ver, no por nada Araceli Le dio dos hijos A la estrella más importante De la música en Latinoamérica A Luis Miguel O sea, perdón Pero es algo que no podemos evitar Yo creo que Araceli En su momento Sí le molestaba Y ya yo creo que ya haber dicho Pues me van a preguntar siempre a Luis Miguel Es como si, a ver Alguien tiene hijos Con Michael Jackson Pues le van a preguntar siempre a esa persona Por Michael Jackson Araceli tiene su carrera Pero, y no de mérito Es una mujer que ha trabajado mucho El de Chavita Ha hecho telenovelas importantes Ha sacado discos Hace teatro Es muy trabajadora Tanto teatro o cabaret con perfume De gardenias Como teatro Este Pues de comedia O de otra índole ¿No? Me gustaría verla en cine Araceli Ojalá Ojalá y pronto la veamos en cine Araceli Arámbula Pero bueno No podemos negar Que ha sido mucho más destacada La carrera de Luis Miguel Y no es comparar Simplemente decir Por eso siempre vamos a preguntarle Por Luis Miguel Tiene dos hijos preciosos De Luis Miguel Y yo respeto mucho La posición de madre Araceli De decir A ver Pues yo voy a proteger A mis hijos de todos Y de todo ¿No? Así que bueno Pues muy bien por Araceli Y además Pues así es su reacción Al preguntarle por Luis Miguel Pues no quiere hablar Está muy extraño Porque a veces hasta se descoce un poco Y a veces en que no habla nada No sé si es porque Cuando no le está dando el dinero Para la manutención Sí le conviene hablar Para hacer presión Y cuando No quiere hablar Es porque Luis Miguel Anda puntualito pagando ¿No? Esa es una de las dos variantes Que yo tengo Ahora También qué bonita labor Que hace por proteger A los animales Previo al clip Que le estaba pasando Estaba hablando De que tiene Pues una Está ayudando Unas campañas En redes sociales Para ayudar A los animalitos Para difundir La adopción Y para todas Estas situaciones Entonces muy bien Por Araceli Arámbula Que está ayudando Mucho a los animales Que también es un tema Que no podemos dejar pasar Y pues qué bueno Que está contenta Qué bueno que fue A apoyar A Chantal Y bueno Pues no quiere hablar A veces quiere A veces no quiere hablar De Luis Miguel Y es muy respetable Dice por acá ¿A poco andaba con Colunga? ¿Qué no es hermana Colunga? Dice Talita Pues es un mito Es algo que siempre se ha dicho de él No, 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 no sé También se ha dicho Que andaba con Blacasoto Decían que también Este Con quien más decían que andaba Bueno, con Blacasoto Sí fue oficial Pero con Pues con varias actrices Dicen que andaba Colunga Hay otras versiones ¿No? Los que dicen que A él le gustan Los hombres Quién sabe Sea verdad Pero bueno Pues es un hombre Que siempre se ha mantenido Muy hermético Con su vida Y este Y sí de hecho Dicen que Conoció a Luis Miguel Porque estaba con Colunga Naciendo algo En Miami Luis Miguel la vio Hice una cena Con Con Sí Y ahí fragó Y dejó el plantado A Colunga Y se fue con Con Luis Miguel Pues mira Nada tonta Oigan Y bueno Vamos a Gracias a todos Los que están conectando Gracias Gracias Una pregunta ¿Sabes si Charlie López Es conductor invitado? Ya es fijo En Viva la Ví Lupita Contras Pues ya es fijo Ayer le dieron la bienvenida A mi compañero Este Charlie López Que está ahí Ya se integra como conductor A Viva la Ví Entonces bueno Pues ya va a estar ahí Con nosotros Para que no se lo operan Todos los días Por multimedios Aquí en la Ciudad de México A las 10 de la mañana Ahí va a estar A de ser V Podría ser Pablo No Pues cada quien Mira yo creo que Ya ni es un tema Yo creo que ya ni es un tema De 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 ¿Cómo se llama? De discusión Lo que quiera hacer la gente Trisexual Bisexual Homosexual Lo que quieran hacer Adelante Lo que a mí me molesta Es que luego hay gente Que no sale del clóset Y andan ahí engañándose O sea si es un hombre Que no quiere salir del clóset Ahí anda con mujeres Nada más para que no hablen de él O hay mujeres Que le gustan Este Las mujeres Pero andan con hombres Para que Ay la familia No me diga nada Y la sociedad Eso si está mal Que jueguen Con las otras personas Eso si está Yo lo repruebo A mí no me gusta Y no se vale Tengo amigos Que no han dicho Yo sé que son Han dicho Y ahí van por la vida O sea no andan engañando A mujeres Para que sus Este Papás digan Ay mi hijo Atrae novia No 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 Andan con hombres De manera discreta Este Que también es muy válido Cada quien como lo quiera manejar Pero no andan engañando A la gente Y eso es lo que yo Este Carmática dice Cuidado con Charlie Ay Dios Este Pues sí miren La verdad es que Él es muy amigo de Gustavo Y pues obviamente Pues sí Digo soy bien sincero Y si no me da como Pues no platicaría Como platico usualmente Con alguien Porque pues no sé Yo la verdad Y no es personal A mí Charlie Me ha tratado muy bien Lo quiero mucho Pero sí O sea yo la verdad Es que yo prefiero Miren no vaya a decir No sé como Contar algo mío Y que pues alguien Por ahí lo ande contando Pues no Vea yo en el trabajo Y de hecho lo he dicho siempre Yo no tengo amigos En el trabajo No son mis amigos O sea son mis compañeros Y no por mala onda Pero miren A ver entiéndame tantito Estoy en una posición En la que me toca Dar espectáculos Y el día que me toca Hablar de uno De mis compañeros No puedo No quiero caer Como los demás Que por ser amigos O cariño O porque lo quiero O la quiera Pues no de la información Objetivamente Tengo que ser objetivo Chicos Y el que lo quiera Entender de mis compañeros Y el que no Pues bueno No pasa nada Este Pues es su problema Pero yo siempre les he dicho A ver yo no soy amigo De nadie Mis amigos yo los tengo Afuera del trabajo Y son muy grandes amigos Gracias a Dios Los amo mis amigos Pero adentro del trabajo Yo voy a trabajar No voy a ser amigo de nadie No voy a trabajar